Power Beats Metralla Mira quien ha llegado tirando el estilo pa' toda la gente Sabe que tengo lo mío, no pago, preparo, irica potente Algo de mente lo hago de frente, detente porque solamente Disparo la letra que sale de mi boca Disparo la bala que sale de mi boca para dejarte en el suelo Ven abre tus alas para dejarte en este camino duro sin vuelo Llego, te digo en tu cara, te tiro, no puedes conmigo Siente lo que digo, mi rima no falla, te callas, derribas tu valle como un explosivo Tengo la métrica exata que se necesita para este duelo Sigo el camino que tú nunca pisas para ser duro y fuerte en este juego Te desarmó como un bloque de lego, ya basta con tu puto ego Te envuelves en fugas mentiras diciéndole a todos que eres el primero Somos los número uno, derribo tu muro, destapo tu poro Decoro mi coro con oro, coloco mi tono, detono tu tono Con esto que suena de polo a polo Esta vez no vengo yo solo, vengo con la letra que te penetra J.F. y la Rolexe, oh, tirando la mezcla Si crees que puedes con esto, ven, inténtalo Si crees que puedes conmigo, ven, tírate, flau Saca lo tuyo que yo quiero verte caer Deja el orgullo que a mi lado, mijo, tú vas a perder Si crees que puedes con esto, ven, inténtalo Si crees que puedes conmigo, ven, tírate, flau Saca lo tuyo que yo quiero verte caer Deja el orgullo que a mi lado, mijo, tú vas a perder Sabe que tengo el estilo tumbado de lado Te dejo tirado, acaparo, disparo, no paro, comparo Preparo las cosas que vengo diciendo No puedes conmigo, tú sabes lo que estoy haciendo Llego enciendo, yo no me vendo Como raperos que dicen que están creciendo Y no tienen fama, llego y te apago Todas las flamas con el de flow Que se derrama raperos, versátil que llegue y ataca con ganas Sabe que pasa contigo, llego y acabo contigo Con mi doble filo de estilo Te dejo fuera de camino, adiquilo, lo digo Ya sigo los míos, a ti te bendigo, te dejo frío Yo te desafío, así que tranquilo que llego y te dejo Todo vacío, pa' que lo sepa, letra que los penetra Velocidad, 10 metralletas que lleguen Se patan todas tus macetas, nuevas recetas Ya se juntó, tenés balas, conectas, ya se la saben Iba pa' arriba, sigan hablando, sigan gastando saliva Pa' lo que dice que estoy en la mira Porque nosotros lo estamos mirando de arriba Si crees que puedes con esto, ven, inténtalo Si crees que puedes conmigo, ven, tírate, flau Saca lo tuyo que yo quiero verte caer Deja el orgullo que a mi lado, mijo, tú vas a perder Si crees que puedes con esto, ven, inténtalo Si crees que puedes conmigo, ven, tírate, flau Saca lo tuyo que yo quiero verte caer Deja el orgullo que a mi lado, mijo, tú vas a perder